En contacto con nuestra compañera Gabriela León, hubo un asalto de una farmacia en Luque, te escuchamos Gaby. ¿Qué tal? Buen día Fito, te aclaro. Esto en realidad fue un hurto, porque un asalto no se dio porque no había nadie. Fue en horas, pasaba la medianoche, 30 minutos de la medianoche, y yo creo que estos son los delincuentes más opas, más torpes de la historia. ¿Por qué? En ese seguro la cámara de seguridad. Pues imagínate por todo el esfuerzo que hicieron, rompieron todo este vidrio templado, acá no se ve absolutamente nada, no quedó acá. Fíjate, acá está el resto del vidrio templado, que quedó realmente así, de esta manera, en curubicas, mira. Sí, carísimo sale eso. ¿Viste? Claro, para atender lo que hicieron, vos vas a ver que los delincuentes, acá está toda la cerradura. Sí. Todavía está sin reparar, tuvieron que hacer guardia toda la noche para cuidar, ingresaron a la farmacia, entraron al sector administrativo. Sí. Acá, había plata, había 10 millones de guaraníes, pero los torpes no llevaron la plata. ¿Qué llevaron? Papel sifón, y llevaron también papel reciclable, ¿te parece? Por eso te digo que son los delincuentes más torpes de la historia. Todo el esfuerzo, porque imagínate, con sus manos rompieron el vidrio templado, ingresaron, por poco no se cortaron todas las manos, tratando de ingresar a la farmacia. Lo hicieron, lo lograron una vez en el interior, entran a la oficina, no llevan los 10 millones de guaraníes que había, pero llevan papel reciclable y papel sifón. ¿No será que tenían que hacer un trabajo práctico para la facultad, algo así, no sé, Gaby? Récord Guinness, es para el Récord Guinness, hay que anotar realmente eso. Y de seguro la gente que está visualizando, que está observando la cámara de seguridad correspondiente a este local, que por cierto, para que la gente sepa, está ubicado en el trayecto que une Luque con la ciudad de Limpio. Está en la zona de Moracue, estamos, una intensa lluvia. Me decían acá los funcionarios que esta sucursal particularmente no atiende las 24 horas, pero esta sí, o sea que esta no en realidad. A la hora en que vinieron los delincuentes tipo 030, no había absolutamente nadie, pudieron realmente buscar a sus anchas, pudieron llevar incluso perfumes, no sé, mira, que están así de repente, que podían alzarse con eso. Pero absolutamente nada nos llevaron, por suerte. Sí, por suerte. Feliz realmente acá los propietarios, los responsables de este lugar. Me decía el empleado, papel reciclable y papel sifón, ¿para qué usan? Contame un poquitito. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Juan Emilio Ortiz. ¿Qué tal, Juan Emilio? Contame, ¿qué llevaron? Y papel sifón y hoja reciclada que teníamos en la oficina para hacer nuestro inventario. ¿Y para qué usan el papel sifón ustedes? Y para decorar el salón. Para decorar el salón. Para la promo. Gracias.